Pero también los que ya están formando parte de la serie, ya que bueno, como lo saben, Miami siendo un país, una ciudad con una densidad tan alta de latinoamericanos, una tan mezclada de tantos latinoamericanos, hay mucho interés por parte de la empresa privada para participar y tener una presencia de cada uno de los países. Acá el trabajo mío era no solamente evaluar, yo creo que el Clásico Mundial sirvió de muy buena, es para que también se den cuenta de lo que una vitrina de esa magnitud puede hacer para un país, esto no es una cuestión de solamente un equipo de béisbol, esto es algo que va a impactar y va a transcender mucho más allá de eso, el impacto que puede tener el país en los niños, en los programas juveniles que van a tener este país, lo que es lo que pasó en el Clásico Mundial de Miami, la participación que tuvo la delegación de Nicaragua, dejó mucho que hablar también ahí con los demás equipos, de hecho escuché hasta de jugadores como Miguel Cabrera, los impresionados que estaban en el partido que jugaron contra Venezuela, así que bueno, eso nos abría a nosotros los ojos en por lo menos afirmar que están a la talla de ese tipo de equipos y el producto en el campo va a estar ahí, otra parte que viene siendo más la preocupación mía es ver el atractivo y la cantidad de personas que atrayeron al estadio, el partido Nicaragua contra Israel, que yo creo que era uno de los mejores indicativos, en el que hubo más de 20.000 personas en un juego entre semana a las 12 del mediodía, lo cual pues bueno, nos deja saber que la fanaticada nicaragüense sigue a su equipo, que hay ganas de béisbol, hay hambre de béisbol en Miami. Venir para acá, me dio información más cercana de más o menos cuántas personas, quizás viajaron o el potencial de personas que pueden viajar directamente de Nicaragua para Miami en una ocasión, en una futura instancia si participan en el 2024 y también tener una idea de más o menos cuáles son las áreas, cuántos nicaragüenses viajaron de otros lados hacia Miami también. Así que este viaje ha sido muy positivo, tuvimos la oportunidad de sentarnos con muchas de las empresas privadas en una misma instancia, lo cual le agradezco mucho también a la organización por hacer ese tipo de encuentros, que yo sé que no es fácil de juntar a tantos empresarios a la misma vez, pero es importante que no se subestime la importancia de esta oportunidad. Yo creo que ya por muchos años todos conocemos la situación que Nicaragua ha tenido, tratando de querer participar en la sede Caribe, el evento posiblemente el segundo evento más importante de béisbol después de una serie mundial o un clásico mundial. Así que esta es una oportunidad que representa quizás un antes y un después de lo que es Nicaragua, quizás años, de aquí a 10 años vamos a estar hablando ya de 10 participaciones en Nicaragua, en la sede del Caribe y el béisbol siguiendo creciendo y la parte, las compañías privadas apoyando. Hoy el interés de las compañías, yo creo que esto tiene que ser un esfuerzo, un esfuerzo en conjunto, no solo de la delegación, pero de la empresa privada. Es algo que va a tener unos efectos a futuro con el béisbol y bueno, esperemos que continúe así. Yo me llevo una muy buena impresión, completamente satisfecho, como les dije, acabamos de llegar de Dominicana, de hacer lo mismo y las expectativas las dejaron muy altas ustedes. Ahorita salimos para México y después tenemos otro viaje pautado, así que, si Dios quiere, el 29 tenemos que estar ya dando, podemos llegar ya a una conclusión de quién va a ser el equipo, los equipos que van a ser invitados. Así que bueno, les agradezco a todos, quisiera abrir a preguntas si están interesados, lo único que les agradecería es que por favor levanten la mano, si pueden venirse a un ladito, identificar el medio del que están haciendo, del que provienen y hacer las preguntas, pero en verdad que les agradezco a todos, los chances yo creo que están muy bien, ya lo que hiciste en el Clásico Mundial y lo que se ha visto aquí en estos dos días. Así que una vez más, gracias a todos. Si tienen alguna pregunta. Sí. Ramón McLean, Tumbola Cerca, Radio 800 y más de Puerto Canal 23. Hablando del chance, ¿qué porcentaje es el que puede tener Nicaragua, digamos, después de lo visto? Bueno, ¿qué porcentaje? Repito, acuérdate que nosotros, mi trabajo es recopilar toda la información posible, poner una balanza a los pros y los contras y hacer una recomendación a la confederación, ¿no? No son los únicos países, son cuatro países, cinco países que se están considerando, pero como te digo, han hecho un excelente trabajo, el potencial que tienen aquí, no solamente, como les digo, en el campo, pero para nosotros la parte comercial va a ser muy importante. El Miami 2024 es la primera vez que hacemos el evento en Miami, es que lo hacen en un estadio de grandes ligas, la confederación, y si queremos nosotros tener continuidad con ese evento, lo cual queremos, es muy importante que los números estén ahí. Así que es algo que vamos a tomar muy en cuenta y por eso es tan importante recalcar, y lo digo aquí, es que la empresa privada apoye, ¿no? Los tours operadores, que nos ayuden a difundir, a tratar de que, así se les haga, o sea, repito, así se haga realidad y ustedes entren en el 2024, la tarea no solamente está en el 2024, o sea, esto es algo, es una lucha que han tenido muchos años para participar ahí, yo creo que la intención, y como lo dijo nuestro camarada acá, yo creo que no, no es estar solamente en el 2024, es crear una continuidad, y para la confederación, y el que sea, que esté auspiciando la sede del Caribe, es qué puede aportar el país, ¿no? Entonces, el apoyo de la empresa privada, de los fanáticos, de los tours operadores, de la parte del gobierno del turismo, va a ser muy, muy, muy importante, y yo creo que aquí han demostrado que por lo menos las ganas están, ¿no? Buenas tardes, Franky García, Radio La Primerísima y Sport Plus Nicaragua. ¿Qué es lo determinante, qué es lo que puede ser lo detonante para poder inclinar la balanza hacia Nicaragua y que podamos tener participación en la sede del Caribe 2024? A ver, vamos de la mano con la pregunta que estaba antes. Yo creo que el producto en el campo, todos, o sea, está muy parejo, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, Panamá ya ha ganado series del Caribe, Colombia ha ganado series del Caribe, esa parte yo creo que está en discuta para cualquiera, o sea, está claro que todos pueden jugar béisbol a un nivel muy alto, pero aquí va a tener que ver mucho con la parte comercial. Para nosotros va a ser muy importante evaluar cuál densidad de cohesión está más grande en Miami, cuál va a responder de mejor manera y cuál quizás, en el lado que yo me encargo también, que es la parte de comercialización de patrocinios y todo eso, cuál de los países va a traer más postores para que la parte económica de esta sede de Caribe sea un éxito. Buenas tardes, sentí con la pernillo de la nueva Radio Yá y de Fortes Yá, de la nueva Radio Yá. ¿Ustedes han tomado en cuenta lo que he estado escuchando en la ponencia de ustedes?